Sí, la verdad que de a poquito se va abriendo todo y bueno, nosotros igual en Tren a Pandemia hemos hecho alguna competencia con los cuidados necesarios que hubo por cada organizador y bueno, y esta vez en Suipacha, una carrera muy linda y bueno, donde estuvimos participando. ¿Carrera de aventura, así en lugares donde subir y bajar o circuito recto? No, circuito recto, como esta vez igualmente se largó desde el polideportivo que tiene la gente del rugby de Suipacha el rugby y el hockey, así que bueno, desde su lugar hacia el pueblo vendría a ser una carrera justo era el aniversario de Suipacha, así que bueno, fue una fiesta para todos los Suipachenses. ¿Están teniendo actividad todos los fines de semana? Sí, no todos los fines de semana, porque ahora hay que anotarse 15 días antes, un mes antes y tenés que pagar la excreción, hoy estaba hablando con un muchacho de eso, un costo de corredor y ese es un problema, pero vos cada 20 días no sabés que te podés casar y bueno, vos pagaste la excreción y la excreción no es como antes, ahora son de 1500 para arriba. ¿Qué sería por un tema de protocolo, digamos? y entonces te podés decir que no o te podés pasar algo, viste? Es medio complicado, hoy estamos hablando con uno, otro, o treta con un supo de eso. ¿Y cuánto tiempo, cuánto kilómetro están haciendo? En realidad, en este hicimos 5 kilómetros, eso fue una competencia corta, por una cuestión de cupos también, no llegamos con los cupos y bueno, teníamos la posibilidad de competir en los 5 kilómetros y donde la verdad que hicimos una buena carrera los dos, quedando los dos, él en la parte masculina, segundo en la general y yo en la segunda en la general en la femenina. Más allá de la competencia, la competencia es una competencia de concientización por la lucha sobre el cáncer de mama. Ah, bien, bien, te vi la remera. Sí, como se llama yo creo que no solamente el mes de octubre, es decir, la lucha, como ese sino todo el año porque muchas mujeres están durante todo un año con tratamientos y cosas y estudios donde a veces no tienen la posibilidad. También quiero avisar que en el hospital Marcetti mañana se van a hacer las mamografías, así que bueno, esas son iniciativas buenas de una buena política de salud, entonces bueno, esas cosas hay que ir viendo qué es lo que va concientizando a la gente y a los gobernantes, eso es lo bueno, de saber que todos tenemos la posibilidad. Que se hagan periódicamente es importante porque los exámenes previos pueden evitar mayores problemas. Por supuesto, así es, así que bueno, así que bueno, más allá de la competencia, es una competencia de concientización y bueno, estar ahí con los lazos rosas y saber por qué también es bueno. Así que bueno, a todas aquellas las que luchan, las que han tenido mujeres en la familia que han padecido de una enfermedad y a las que creen que hay que ayudar y bueno, un saludo para todos. A ellas y para ellas es mi triunfo. Sí, es algo preventivo más que nada, porque engloba a todos. A todos. A todo el seno familiar, digamos. Sí, tal cual. Porque no es solamente que la mujer tome conciencia de la prevención, sino que el seno familiar las acompaña también en este tema. Tal cual, es que en realidad es eso. Como es, uno sabe que cuando le pasa alguna de estas cosas, es lo que tenés al lado, la familia y bueno, y no solamente es en mujeres, en hombres también ha padecido el cáncer de mamá. Sí, sí. Así que bueno, es un momento de concientización y que no solamente es el mes de octubre, siempre lo tengo muy presente, de que muchas mujeres quedan durante todo el año muy solas, puertas adentro en una quimioterapia o como ese. Entonces, bueno, esa es la lucha, de saber que todo el año pueden tener el acceso a todos los estudios, todas. Bien. Por último, ¿cómo se la están arreglando para entrenar? En la salida de una hipotética pandemia, ¿no? Porque estamos todavía en pandemia, pero casi como que estamos saliendo. ¿Siguen haciendo las mismas rutinas? El otro día los vi corriendo un poco entrenando, pero no sé si han tenido que adaptar a otro sistema o siguen de la misma forma ustedes. Yo, en el caso mío, cuando me dejaban salir, tuve que comprar la cinta, obligado, porque me dejaban salir y me dijeron que tenías que estrenar. Porque si dejaban mucho tiempo, también, viste, quedas duro. Más que igual, como antes nosotros corrimos casi todos los domingos, venimos a carreras de carrera. Parar un año es mucho. Es mucho. Te digo que es mucho. Todavía nos falta carrera para recuperar el nivel que estamos antes. Pero bueno, yo creo que si esto se mejora, vamos a mejorarnos también. Y bueno, todos corredores. Pero vamos por buen camino hasta ahora. Y estrenamos, salimos ya. Estamos entrenando con un tipo antes. Claro. A la cita sale. Sí. Sí. No tenemos ahora. Ella tiene su horario, yo tengo mi horario, por suerte de trabajo. Así que cuando tenemos un momento libre, salimos. Sí. Sí. Y bueno, en plena pandemia nos tuvimos que adaptar, por supuesto, a los entrenamientos. Mi entrenamiento, al principio, bueno, era uno asustado, con el miedo al virus este monstruoso, no saber qué pasaba. Y bueno, primero adentro, pero después me di cuenta que yo podía correr en el patio. Así que bueno, empecé a correr en el patio. Después, corría en casa y después me empezaron a decir los vecinos, ¿y por qué no llegás hasta la puerta de casa? Y el otro vecino, ¿y por qué no llegás acá? Entonces, bueno, hacía adentro de casa, circuito, y afuera en la vereda. Así hice en plena pandemia, hasta que nos dejaron salir. Pero siempre con cuidado, porque en realidad, si uno se cuida y uno hace lo que le gusta cuidándose, creo que vamos a salir adelante. La idea es esa. Si no, nos agarra la delta. Claro. ¿Tiene el mejor, el próximo, quien suma la actividad, no? El que viene, la caminata por la lucha del cáncer de mamá acá en Cañuelas, así que bueno, ahí estaré presente, sí. Bueno, yo siempre, el cáncer, ¿no? Yo siempre estuve orgulloso. Es más, de ser amigo y después ella, que el problema que tiene, que ella, todas las carreras, corre. A veces me antigo a mí, porque yo a veces, no, vamos a correr. Y yo, la verdad que estoy orgulloso de que se ve la bikini y ella es para ir adelante. La verdad que muchas mujeres tienen que copiar, o qué sé yo, a ella para, si fuera, hay otra mujer que se cae. Que se queda, la fortaleza, la fortaleza, la fortaleza, la fortaleza, la fortaleza. A pesar de que, bueno, que vamos a salir, salimos. Ya nos queda poco y bueno, si Dios quiere, vamos a salir adelante. Seguro que sí, usted va bien. Gracias. Gracias, gracias.